Que sí, papá, que sí, que estoy estudiando. Bueno, es que no hace falta que me llames cada dos por tres. Bueno, pues, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Matemáticas? En concreto, el tema de los senos y los cosenos. Madre mía, ¿cómo están? Que cómo se me dan, que cómo se me dan, papá, el oído. Bueno, te dejo que me desconcentras. Mientras los españoles de principios de los cincuenta soñaban con aquel entremecedor que caminó su guante de Gilda. Papá. Te he dicho que no me llaméis más. ¿Pero qué me vas a contar que no sepa? Hermana, qué alegría escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Sin novedad, papá y mamá no me pasan ni una. ¿Cómo está Amelia? ¿Está bien, contenta con el vestuario de la obra? Mira, que mande alguna fotito y así podemos opinar. De verdad, hijo, qué pena de hormonas. Pues, para tu tranquilidad, estamos las dos muy bien. Aunque ya veo que la única que te interesa es Amelia. No, no, eso no es verdad. Lo que pasa es que, bueno, como tú llamas mucho últimamente, pues, ya no hay tanto que contar. Bueno, será que os echo de menos, ¿no? Pues aquí no te pierdes nada. De buena gana me iba yo con vosotras a París. Oye, Amelia no necesitará un ayudante de vestuario, ¿no? Bueno, pues no, no que yo sepa, la verdad. Oye, está mamá por ahí y quiero hablar con ella. No, ha salido. ¿Quieres que le deje algún recado? No, no, está bien así, tranquilo. Oye, cuídate y un beso. Lo mismo digo. No, 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 no. De verdad. ¿Tú te acuerdas de Jean-Pierre? No, no, porque me has presentado tanta gente y todos se llaman igual. Bueno, Jean-Pierre es el publicista de la obra. Un chico así muy, muy alegre y muy majo. Bueno, ¿qué le pasa? Pues nada, que ha perdido la partida de la obra. Así que no nos van a promocionar, Luisita. Quien va a ir a vernos, nadie. Ya te lo digo yo. Si es que estamos con el agua al cuello, de verdad. Desastre. Bueno, escúchame, Amelia, si finalmente no conseguís trabajo aquí, pues siempre nos podemos volver a Madrid, que al final es nuestra casa. Lo que dice Luisita, que no voy a salir corriendo al primer tropiezo y más ahora, que las cosas nos van mejor aquí y hablar. Ya, sí, todo muy bien. Voy a preparar la cena, ¿qué te apetece hoy? Eh, no, no, no me prepares nada porque he quedado para cenar con los de la compañía. Y te diría que vinieras, pero... No. Sé que no, que te aburres, ¿no? Sí. Con el tema del idioma. No. Que, por cierto, ¿cómo te va? Bien. Mejor. Mejorando. Sí. Bueno. Voy a cambiarme, ¿eh? No te preocupes. Yo me quedaré aquí, estudiando, este verbo. Seguro que lo hablo mejor, Gasteriza.